¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un... Bueno, dos tutoriales de maquillaje inspirados en las casas de Hogwarts. Estos son los dibujos en los que nos vamos a basar el día de hoy. Ahora por el señor de pantalla. Ajá. Ahora por el señor de pantalla. Y bueno, el día de hoy me acompaña el señor de las orejas de gatos rosas. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Él va a ser Slytherin. Me gustan las sombras verdes. Le gusta el verde. Compraste súper bien con lo que te quedaste. Sí, ¿eh? Entonces, pues, vamos a... Ok, entonces vamos a empezar. Voy a maquillar a Polo. Nos acompañan y sin ellos no sería posible este video. Sarai y Eduardo. Hola. No, no tengo que salir. No. Vamos a empezar aplicando primer para que dure más el maquillaje. No, mentira. Para que se vea bien. Entonces, por eso voy a aplicar este. Voy a utilizar este mousse primer de rostro que rellena los poros y deja un acabado mate y también tiene un poco de cobertura. y lo vamos a poner solo en las zonas en donde tengamos problemas de poros. O sea, toda la cara. No, en... Tienes poros aquí. Bueno, o sea, tienes poros en todo tu rostro, pero... Con toda la piel. Sí. Sí. Y vean cómo se ve instantáneamente. Soy hermosa. Soy hermosa. Sí. La siguiente cosa es aplicar una base de maquillaje. Así ya la habías puesto, ¿verdad? Para el cortado. Y aplicamos... Ay, señor Jesús. Es como cuando agarras la herramienta de logotero en Photoshop. Y con una esponjita un poco húmeda, difuminamos la base. ¿Con qué la humedad hacemos? Con agua. ¿Con lágrimas benicordia? Este... No, esta vez no. Porque eres el líder. Ah, no, sí. Recuerda que el señor Tenebroso se alimentaba de sangre. Cierto. Para poder sobrevivir. Ajá. Ahí. Ahora vamos a proceder a... Contornear el rostro. Yo voy a utilizar este crayón. Ahí voy, ahí voy. Y entonces lo que queremos hacer es marcar mucho los pómulos. Ah. ¿Qué ha pasado? Sí. No me digas que cortó la cara. No, sigue grabando. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué sabe? Pero parece como que tomó una foto. Ah. Bueno, entonces lo que queremos lograr es un rostro muy afilado y algo alargado. Y la nariz muy chiquita. Pero júntense un poquito más. Más claro que el rostro para iluminar. Más claro que el agua. Más claro que el agua que respiras. Ya, pero... ¿Qué? ¡Wow! Y lo vamos a aplicar aquí. No vamos a aplicar mucho. Apliqué mucho, pero no apliqué mucho. A mis aceras. También un poco en la puntita de la nariz para iluminar. Y ya. Y vamos a volver a difuminar todo esto con la Giri Blander que no es Giri Blander. O sea que es poquita húmeda con lágrimas de unicornio. Ajá. Ah, por cierto. Sangre de unicornio. No, no, esas son lágrimas porque la sangre de unicornio quedaba bucita. Este, en el video, vayan al link de la descripción por si quieren conseguir sus lágrimas de unicornio. Este, van a ir a la tienda oficial de este canal. Y este, y van a poder conseguir su botellita. Va a ser más barata que el agua de la chica gamer, entonces. Tranquilo. Ahora vamos a aplicar un poco de bálsamo labial. Se ve un montón su color de la cara y el cuello. ¿Sí? Sí. Se ve más amarillo, ¿verdad? Ajá. Sí. Y de acá se ve muy blanco. Sí. Justo eso te iba a decir. A ver, déjenme grabar. Ahorita lo voy a arreglar. Eso sí lo grabé. Ahora, con una brocha para cejas. No sé hacer cejas, lo siento. Ya están hechas. Sí, de hecho sí tiene forma de ceja malvada, entonces. Ok, gracias. Sombra negra en este caso. Ok. Si fuera mujer, yo sería de esas, mujeres de moda, de cejonas, ¿no? Sí. Bueno, quién sabe. ¿Cómo es tu hermana? Pues, cejón igual que yo, pero se quita la ceja. Ah, entonces sí. Yo sería sexy con mis cejas. Así para mujeres. Hashtag Lidacar. 20. Hashtag me voy a volar mujer. En un mejor dos años. Cuando acabe la carrera, uff. ¿Vas a ser la licenciada? Ah, licenciada en comunicación. Sí, sí. Por Luisa. ¿Luisa? Ana Luisa. Vean este aquí. No creo que se vea. Es hermoso. ¿Sí se vean? Sí. Afíjense. Vamos a utilizar esta paleta de Shombrash. Y vamos a utilizar el tono verde que según yo debe de estar aquí. ¿Listo? Que se llama Hardness. Y lo vamos a aplicar en toda la cuenca de su ojo. Es verdad, a ver. ¿Tú cómo sabes cómo ponerte para maquillaje? ¡Bam! Con un verde más calerito que se llama Brighton. Espera. Espera. Con este verde, vamos a difuminar un poco el otro verde. Y sigue estando muy verde, pero está muy claro. ¿Sombrida? Ah, claro. Sí, vamos a utilizar todo para sacar. No, no sé qué tiene verde. ¿Qué? No sé, no sé qué tiene verde. ¿El polvo? No, no sé qué tiene verde. No, no sé qué tiene verde. A ver si funciona. Y ahora con esta brocha de barrito y el verde de esta paleta. Este verde, el Throne. 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 Y a darle un poco más de destello, porque son verdes con destellos. Ay, qué bonito. Ay, qué guay. Y vamos a difumir. Ay, se ve bien bonito. ¿Qué? Algo así. Ah, cabrón. Buenas tardes. Y ahora vamos a tomar el negro más intenso de la vida. Un buen negro. Vamos a delinear todo el contorno de su bello. Ah, pero para que pigmente más. Con un delineador negro vamos a utilizarlo como base por todo el párpado para que pigmente más el negro. Y lo vamos a aplicar por la cuenca del oro. En este caso su cuenca es muy grande, entonces no lo vamos a aplicar por toda la cuenca, sino que vamos a crear una pequeña cuenca. Si les gustan los hombres con cuencas grandes, en pantalla va a aparecer mi número telefónico, ok. Para pelearme bien todo lo que es. No, no es cierto nada, yo no pongas mi número telefónico. Por mi Instagram. Me siento de las muñecas esas que las levantabas y les vale. Y repetimos los mismos pasos en la parte de abajo. Y ya que estamos haciendo sufrir a nuestro modelo, aprovechamos para delinear la parte interna del otro. ¡No lo chingues! No se ve nada. Cuenta intensidad. Te dije. Otra vez ponemos negro encima y vamos a difuminar. ¿Qué? Perdón. Vamos a difuminar. Ponemos negro encima y difuminamos los bordes. Atrapando un zapito. ¿A dónde? Aquí. ¿A qué? Ah, ok. ¿Qué? Vamos a expander. Y ahora vamos a tomar cualquier verde. Yo voy a utilizar el verde de... El verde me la muerde. Voy a difuminar el negro hacia abajo un poquito. Abre. Ustedes en su casa no lo hagan. Ustedes primero hacen los ojos y lo hacen la base. Ahora de una paleta de iluminadores vamos a utilizar una sombra que sea plateada. Voy a utilizar esta. Está cierto. Y lo vamos a aplicar en... ¿Cómo se llama? La cara. El lagrimal. Ah, sí. En el lagrimal. Aquí merengues. ¿No te pasa usted? No. No veo. Excelente. En su casa ustedes sí vean. Ajá. Ay, ahí está. Está perfecto. Capta esa perfección. Voy a darme un close-up, por favor. Los ojos. Espíritas. Ahora vamos a aplicar delineador, enchinar las pestañas, poner rimel y poner pestañas postizas. Esto nunca va a terminar. He desistido de la idea del delineador porque no había visto los ojos y se ven bastante afilados de las esquinas y eso es lo que quería lograr con el delineador, así que ya no hace falta. Ahora lo que voy a hacer es enchinar sus largas pestañas. Fuck. Con la ayuda de un risado. La cuchara, chingada. No las uso. Es difícil. Entonces, vas a ver hacia el frente. Ok. Con tus ojos medio cerraditos. Nota. O sea, normal y así. Es un poco normal. Ahora voy hacia arriba. Bueno, alzan los ojos. O sea, mira, estás así. Ay, así. Ah. Ay, ¿me estoy agarrando? No, yo no voy a un riscario. ¿Ah, sí te estaba agarrando? Sí, la muerte de abajo. ¿Qué? ¿De hecho? Tú te las vas a enchinar, ¿no? Mira, hay que tardarme con esto. Aquí está el espejo. Ay, vaya a los espejos de ella. No, porque tienes que subir en cámara. Exacto. Ah, me toqué la pupila. Qué profisión, ¿eh? ¿Cómo rayos? Cinco minutos enchinando pestañas. Sí. Puedes cortar el video si te gusta. Ah, sí, sí, sí. Ya están enchinadas las pestañas. Y vamos a aplicar ahora el rímel. Y vamos a poner después estas pestañas postizas que también son de HB, pero nos patrocinio. ¿Qué hago? Peso hacia el frente. Ajá. Cierra un poquito más tu ojo. Ándale. Como un macho con chico. Exacto. Ahora sí me sale. Oigo pasos. Y ahora sí. ¿No me vas a poner rímel en las de abajo? Al final. No mames. ¿Vamos a ocupar cola loca? Sí. Látex. Barter. Me gusta que duele. A ver, a ver, aletea. Wow. ¿Por qué se ponen esto? Bueno, no digas, eso también es. De hecho. No, espera. No estaba enfocada. A ver. Y ahora vamos a terminar la piel. No sé por qué se necesita, neta. Es increíble traer las pestañas postizas. Primero vamos a sellar todo con polvo compacto. Es más claro que su tono, pero pues así es la vida. Luego vamos a contornear con el color café. Aquí. Y finalmente vamos a aplicar de iluminator el mismo tono plateado. Que aplicamos en su lágrima. Y luego vamos a proceder con los labiales. ¡Uuuh! Mi parte favorita. ¡Uuuh! Sí, como me da, qué rico. Sí. ¡Uuuh! 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 ¡Ella! y ahora si vamos a los labios vamos a utilizar estos dos labiales este es negro y este es rojo, bueno miro entonces primero vamos a aplicar el color rojo en el centro de los labios y lo vamos a difuminar hacia las orillas en donde estará el color negro no se, esta cosita no se me choco te dio mi imperfeccionista si y si va a besarte a mi este video ha sido patrocinado por el nuevo Samsung Galaxy Note 10 Pro ay pro, ay verga plus pro plus hemos terminado el maquillaje de rostro y ahora vamos a proceder a poner la peluca ahora vamos a proceder a hacer el maquillaje de cuerpo es lo mismo 5 horas mas tarde body paint por que miedo no te has visto en esto no se me voy a chocar bien la cara a punto la cara se me voy a chocar bien la cara hay un salazar que se me voy a chocar bien la cara se me voy a chocar bien la cara ahora si estas aquí hay un familia en otras palabras pura según la historia se me va a construir una casa en este castle llamado la casa de los labios de la casa No todos los wizards son buenos. Algunos de ellos van mal. En los comentarios déjenme que les pareció y que piensen de mi amigo y por favor no ofendan porque ya estamos en 2020 casi así que abran sus mentes. Si me ofenden les bajo su cuenta. Yo soy Hanna y adiós.